¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Sí, hoy me ven un poco más musculoso es porque hice mucho ejercicio matando zombies Con este pack de mod he matado muchísimos zombies en toda mi vida Así que si quieren ponerse así de fuertes como yo Descárguense este mod que se los presentaré en unos instantes Así que sin nada más que decir familia Hoy les presento el mod de Apocalipsis Zombies Así que comencemos Y bueno chicos primero que nada tendremos aquí muchísimos cofres Y muchísimos zombies que me quieren matar Pero tenemos barreras invisibles que obviamente no van a poder atravesar Pero ojito eh que suben las murallas nada más dos bloques pueden alcanzar Y por acá tengo todos estos minerales para que puedan ver Qué es lo que se puede craftear y lo que no se puede craftear Porque algunas cosas no las van a tener que intercambiar los NPC que aparecen Así que bueno familia vamos a proseguir con este mod Porque se vienen cosas muy muy chidas Vamos a agarrar estas cositas Que serían pues los NPC que nos agregarían este mod Como ven aquí todos los NPC van a spawnear en nuestro mundo Y todos estos nos van a poder intercambiar cositas Cada una de estas cositas que nosotros podemos intercambiar con ellos No los van a soltar los zombies Así que ojo porque los zombies pueden saltar todas estas cosas Y se lo pueden encontrar igualmente Así que bueno familia como ven aquí tenemos este que nos va a intercambiar el metal basquetbol Que está bastante chetado Como ven ellos también pues suben o escalan un poquito pues las murallas o los bloques Así que tengan cuidado Igualmente tendremos este que nos va a intercambiar muchas cosas chidas Como todos Así que bueno vamos a dejar estos por acá Y ahora si vamos a ver qué es lo que prosigue Porque los zombies se vienen zombies muy chetados Así que vamos a agarrar unos zombies Y este zombie como ven es un zombie mujer Que esta mujer como si fuera un zombie ahogado Pero no ataca más que nos acerquemos a ella Porque no se muere Y bueno por acá tenemos un zombie minero Que este zombie minero se va a convertir Cuando maten a este minero normal y corriente Que sería el NPC que nos intercambia cositas Así que ojito no dejen que maten a sus aldeanos o NPCs Porque si se van a convertir en zombie Y van a tener más problemas Igual al matar o pegarle a un zombie Este zombie se va a caer Y se les van a cortar las piernas Al estar tirado este zombie Pues va a hacer esa animación Como que está tirado No pueden hacer nada con el cuerpo Así que no lo intenten chicos Porque no pueden hacer nada con el cuerpo Igualmente tendremos algunas armas nuevas Y minas Estas minas realmente me arrepiento de haber puesto una Pero bueno ya lo verán el porqué Aquí tenemos una torreta Que esta torreta se va a tener que llenar de munición Aquí como ven el zombie se está descomponiendo Y esta soda se va a tener que destruir Para que nos de pues las cositas pertenentes A lo que sería pues esta máquina Esta máquina aparecerá en todo nuestro mundo Será un poquito raro Pero igualmente aparecerá Esto lo podremos craftear Así que vamos a rellenarlo con este cassette de cartuchos Y ahora si como ven ese zombie se estaba quemando Porque ya sería su última fase de pues morir Y como ven ahí ese zombie pues ya lo acaba de destrozar nuestra torreta Y vamos a exponer aquí unos zombies más Para que vean como la torreta los destroza Les corta primero las piernas Y ya después los destroza completamente Ahí como ven el lumberjack Que pues se está peleando contra el zombie Pero se la está viendo muy difícil Yo aquí le voy a ayudar a la torreta un poquito Porque la veo sufriendo Y bueno familia vamos a poner unas minas Que ya les digo me arrepentí de haber hecho esto Porque si Estas minas son muy peligrosas Porque destrozan todo O sea es como si fueran dos minas juntas O dos dinamitas juntas Y bueno aquí les muestro familia Que estoy en supervivencia Y como aparecen los zombies Hasta tenemos zombies fantasmas por ahí flotando Porque estos zombies igualmente nos envenenan Nos causan ansias Nos causan ceguera O sea son muy muy fuertes todos Y cada uno de estos zombies Y pues si aparecen en el día igualmente Que en el otro mod Porque esta es la actualización del mod Que les traje de apocalipsis zombie Así que vamos a intentar ver si se pueden matar Con estas pues frutitas Que les encuentro un poquito de fallas En este mod Porque si matas a uno de esos Que no tienen cabeza Vuelve a espanear otro Y bueno familia igual Otras cosas que pues Existen en este mod Serían armas Como bien aquí les muestro Lo que les estoy diciendo Que si matan a uno sin cabeza Vuelve a espanear otro Automáticamente No sé por qué Pero eso es lo que pasa Y bueno este Ghost Me costó un poquito de trabajo Pero soy un buen francotirador Y lo destrocé Igualmente nos dan un poquito de experiencia Así que nos viene muy bien Para subir niveles de experiencia Y bueno ahí como ven La pistola pues dispara Muy muy bien las ráfagas Y la podemos mantener presionada Para que siga disparando Igual todas estas cositas Que tenemos en el inventario Las podemos hacer O nos las pueden tirar Los zombies Así que bueno No se preocupen por estas cosas Porque las vamos a poder conseguir De una manera Muy muy fácil Y bueno ninguna de estas Se puede comer Así que no sé por qué Están aquí Pero no se pueden comer Y bueno aquí tenemos Las recargas de nuestras armas Como sería la escopeta Y la Magnum Ahí como ven pues este Este está volando Porque si Algunos tienen el poder De hacer volar A nosotros O a los NPCs Que nos aparecerían En el mapa Igualmente encontré Un bug O no sé si sea un bug Pero hay zombies Con armaduras De netherite Y los zombies Se mueren con el agua Son unos zombies Muy sucios Muy asquerosos Que no les gusta Bañarse Entonces se mueren Con el agua Al tocarla No pasa mucho Y se mueren Entonces sería una Gran ventaja Para crear casas Con agua Y pues para que los zombies No los ataquen Más que los de netherite Pues eso si verdad Los van a poder matar Y por aquí tenemos A este soldado Que estaba peleando Contra zombies Y igualmente va a morir Pobrecito Así que bueno familia Aquí Fuertuchón Steve Les mando un saludo Un beso Un abrazo Ya saben El link de descarga Estará abajo en la descripción Para que puedan descargarlo Instalarlo Y que puedan jugar Apocalipsis Zombie En su Minecraft Y sin nada más que decir Yo me despido Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós